Bueno hermanos y hermanas, sean bienvenidos con James Sunderland y María, la verdad no sé cómo se apellide, no creo que digan su nombre. Estamos saliendo del mítico hospital, del que estuvimos como 5 horas atrapados, a menos de aquí que todavía sigo al hospital, no lo sé, en el original aquí ya era la salida del hospital, pero pues ahora sí que en el segundo, en el clásico duramos una hora y media dentro del hospital, aquí duramos pinche 5 horas. Vamos a ver qué pecs, mira, una hojita, está bien, dice, ya está hecho. Sick no more, no hay más enfermedad. Hijo de su madre, bueno, hay para guardar, lo cual no guardamos, es una puerta, eh. Ay cabrón. Y que sinceramente no recuerdo qué tantas balas tenemos. A ver, vamos a ver qué tanto equipamiento tenemos. Ay güey, 20 balas de pistola, una de escopeta. Bueno, 30 balas de pistola y una de escopeta. Aunque siendo sinceros, me sirve más la escopeta que la pistola, pero... No. No necesito de grabar. Pero... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pecs. Buenas noches. Aún no. Voy bajando. Hijo de su pinche madre. Aquí ya no tengo mapa, eh. Ya no me saca mapa. Y unas escaleras muy, muy largas. Bueno, no son tan largas como creí, pero... Son largas. Ay cabrón. Venga María. No me sacas. Ay cabrón, qué pedo, qué pedo. Corre María, corre. María, María. La María Antonieta es su hermanito, hijo de su madre. Joder su pinche madre. Ni voltear quiero, eh. Ni voltear deberías. Pinche María. Se escucha el hijo de su pinche madre. No me sacas. Ahí, ahí se Behindá. Vé, un cálido. No me risos. Vaya, hum powiná. ¡Vamos! 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 De nuevo en soledad ¡Ale, mole! Bueno, nos mataron a María ¿Dónde estoy? Estoy en el hospital principal, ¿no? Quiero creer El Brookhaven Gracias ¿Qué les puedo decir? Un bebedero Solo agüita ¡No! Todo cerrado ¡Ay, cabrón! ¡Mírense allá para afuera! Llave de la entrada del hospital Ok ¡Pinche Laura! ¡Dispárale a la pinche murrilla! ¡Más que leer! Todas las personas están expuestas a esta enfermedad Y, en las circunstancias adecuadas, cualquier hombre o mujer puede ser arrastrado como él, al otro lado Tal vez, el otro lado, no sea la frase más feliz Después de todo, no hay paredes que se paran aquí y allá Y hacen los límites, donde la realidad y la irrealidad se cruzan Es un lugar tan cercano como distante Algunos dicen que no es una enfermedad No estoy de acuerdo Soy médico No filósofo Ni psiquiatra ¿Como el director? Ah, ni psiquiatra como director Pero a veces tengo que hacerme estas preguntas Es cierto que, para nosotros Sus delirios son más que inventos de una mente agitada Pero para él, esa es la única realidad que existe Y él es feliz ahí Entonces, me pregunto por qué Con el propósito de curarlo Tenemos que arrastrarlo con dolor al mundo De nuestra propia realidad ¿Qué joder es un matrim? Bueno, no entendí ni madre, espera Ahí está No, no guardes partida, espérate A ver, espérate ¿Como que llave de la iglesia, güey? Siendo sincero, no recuerdo ninguna iglesia En Silent Hill 2 No hay nada Bueno Bueno ¿Recuerdan cuando Enfrentamos a labios gruesos o algo así? ¿Nos dejaron sin munición y fuimos al pinche hospital feo? No, hombre Ah Creí que decía que ya iba a entrar a la iglesia Es que como tenía una cruz, dijeron a la iglesia Buenas noches, Salmi Hill de noche Hijo de su madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pinche vandalismo? ¿Quién anda fundiendo los focos? A ver, ahora sí Hijo de su madre Explorar una ciudad de noche De esta envergadura Voy a hacer un pinche reto más con esas madras que andan por ahí Ok, compa Ok Aquí yo vi un reflejo de luz ¿Pero de dónde chingados? Por empezar, ni luna hay O ni luna se ve Que se sube Es una enfermera, güey Ay, son dos enfermeras, güey Seguida su madre No, no. Und das ist die jetzt. Un pinche cucarachas. Jeringa, perfecto. Muy bien, misa tónica y aquí no hay nada. Bueno, valió la pena, ¿no? Recuerden que hay que... ...investigar por todos lados porque necesitamos balas, güey. Ay, su pinche madre. Se veía un macabro de nada. Mira, no se ve nada, güey. Voy al callejóncito del hospital a ver qué me encuentro. Ah, pues nada más que se pueda ir, ¿verdad? El pinche, pinche maniquí. Órale, cabrón. No se puede ir. Palitas. ¿Y ese auto? Bueno, quiero creer. Ay, güey. El pinche de anuncio. Creí que iba... ...mame, espérate. Creí que era algo arriba de la... ...de la... ...de la ambulancia, güey. Ah, sí. Las enfermeras. De la oz. ¡Cuáles! ¡Cáles! ¡Ahora! ¡Cháles! ¡Ahora! 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 Rompe la James Me lleva, no la rompe ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ahora, ahora ¿Fui yo el que cortó gatillo o se escuchó a alguien más que cortó gatillo, güey? Es que si mal no recuerdo Hay enfermeras que traen pistolas, güey Pero bueno Hermanos, ni les di la bienvenida, güey Bienvenidos a todos Recuerden darle like, suscribirse y comentar Por favor Hijo de tu pinche madre Májale, cabrón Entra de lo barrido Pinche maniquí Muy bien Havens night Aquí está el pinche table Lo escucho, pero no lo veo Esos güey son muy letales Pero no son nada duraderos Vamos Ay, no puedo subir Ay, joder Su pinche madre Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Te fijaron? ¿Se fijaron? Era un pinche maniquí Ahora, no sé si es por aquí O es por el otro lado Según él, se está escondiendo Oye Oye Casi de bastardo Ay, cabrón Espérate Espérate Gracias Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Hora? Bueno, vamos por el callejóncito Y esa botella verde Y esa botella verde Otra vez Otra vez tú Otra vez tú Ojo de eso Pinche madre Cerca muy rápido Ojo de eso Ah, güey Se quedó a medias No me va a hacer No me va a hacer Hijo de esa madre Ah, no mames ¿Cómo? ¿Te fijaste todo lo que avanzó? ¿Te fijaron que cayó algo del techo? Esa pared se rompe Bueno, pero ¿por qué hay botiquines de primeros auxilios en una cochera? No me va a hacer Rendo Se supone que voy a la sociedad histórica de Silent Hill, ¿no? O no sé En realidad no sé Es que a estas alturas en el juego No sé siquiera a dónde voy Sinceramente Pobre cabrón Ok Está claro que ya no puedo regresar ¿Un maniquí de verdad? Bueno Guardamos Chinguisman Perfecto No mames Ahí está Laura ¿No? ¿No es Laura? Peligroso para ti, cabrón Para ella, ¿no? Vale, cólera Sonido Yo también, pinche Cuatro piernas Espérate Cierrele aquí No se puede ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche madre! ¡Ah, ya va! ¡Mira! ¡Uy, está hasta allá! ¡Mira! Está como a tres metros de mí Me lanza un putasillo Y se arrastra como cuatro metros ¡Ah, madre! Todo lo que estoy crafteando Digo, looteando Está yendo a la verdura Míralo, míralo, míralo ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, y vieron cuántas balas agarré! Porque no me di cuenta Por estar viendo el entorno ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! Ok Calle Rendell Otra pinche enfermera Y ahí hay otra Déjense venir, pues Pinchiz maniquís A veces sacan de onda De las pinches monstruos Ajá Una pinche enfermera Mira, ya me vio esa pinche Véngase Ahí, ya se regresó Y otro güey sin brazos Aquí no hay nada Vamos a zapastar ya la pinche Se apagó la luz Chinga, ¿dónde está güey? Tengo que salir de repente A esa madre Chinga, a su madre Like the dinner Están sin brazos Todavía hay más ¿Algún maniquí escondido por ahí? Una cucaracha Una bebida satánica, mira ¡Vamos a救ar! ¡Vamos a laüsna! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eres tuve! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche vieja pepeadora! Pues, siendo sincero, he gastado mucho Y he recogido mucho, pero no sé cuánto tengo No tengo balas, compadre No tengo balas Me quedan tres pinches balas Y así como he estado recogiendo He estado gastando a lo güey Buenas noches ¿Dónde estoy? ¿En el bar? Restaurante Like Save ¡No vale! ¡No vale! Bueno, unas por otras, pero... No me convence en no traer balitas de mi pistola ¿Qué se hace? ¿Una pinche lámpara? La rocola, mira Mira, mira, ese güey Déjese venir, compadre Tú, jefa Mira, mira, mira Oh my God 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 Me lleva la verdura ¿Yo qué quería escuchar? ¿Qué es eso? WC Yo le voy a poner mis cinco pesitos Uno de tubos escolar Como el de Silent Hill 1 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rompele James Pedo ¿Quién le está haciendo tanto de pedo? Hay otro cabrón por ahí, ¿verdad? Hay otro pinche enfermero de pedorra ¿Quién le está haciendo tanto de pedo? Ok, miren aquí En lo personal Yo veo el bus de Silent Hill 1 Afuera de la escuela Y veo el trailer de Travis Travis, no me acuerdo como chingó ese apellido Pero es el de Silent Hill Origins Ay, hijo de la chingada Tu jefa En calzones Hijo de la Dígale pues No tendré de pistola Pero tengo de escopeta Uy, se va a tomar un Un satánico Uy, se va a tomar un didn curto Tengo de escopeta Y oloré Bueno, ya Hijo de su madre Hermanos Denme dos razones No dos, tres razones Por las que juego estas chingadras No sé O sea, tengo tatuajes de estas madres Me encanta, pero no sé Como dicen Me asusta, pero me gusta Escucho un quejido todavía por allá Todavía Mamis Sí, escuchan Como si patearan una botella o algo Acuérdense que yo Reviso cada rincón No importa cuánto me tarde Ahora se consiguieron como en el uno clásico Cada pinches bolitas que encontrabas eran 15 Aquí no Aquí son de uno, de dos o tres James, está la puerta abierta A verla, compadre Ay, cabrón ¿En serio esta tapada está? Gracias Gracias Porque yo me encuentro jeringas así Ah, huevo Me las pongo No mames ¿A dónde voy? No sé A dónde chingados voy Creí que era una pinche enfermera agachada Y otra armada Se los juro que en este tiempo que ha estado jugando Silent Hill Ya dejé de jugar The Last of Us Lo que desde enero no dejaba de hacer Ahí está la pinche Laura Dale un plumazo, huey Dale un plumazo No te cobardes Laura, por favor, espera ¿Y a dónde chingados vamos? No tengo la más mínima idea Ay, no Ay, no No se ven ni madres Absolutamente nada Pues no veo nada Voy a ir pegadito a la pared Porque no se ven ni madres Ahora sí que va a escenar irónico Pero escuchen el silencio ¿Dónde chingados estoy? Acá estoy Departamentos de la calle Saúl Calle Saúl entre Calle Harris y Calle Arnelli Hamburguesa feliz Me lleva la hamburguesa ¿Hora? Simón Ciérrale Ya sé dónde anda, güey Sí vine por acá Cuando recién empezamos ¿Se acuerdan? Cuando te recién empezamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo este caravana no estaba ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete! 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 Me dio un pinche cabezazo el puto No estaba así, güey Es una enfermera, ¿no? Sí es una enfermera Trae un pinche palo en la... ¿Sabes qué? No voy a perder el tiempo contigo ¡Ah, que la chingada! Tres pinches plomazos Pero es una pinche enfermera y la escopeta ¿Me lleva? ¿En serio? ¡Pinche madre con los maliquíes! ¡Sorpresa! ¡Si no es un huevito Kinder! ¡Pinche madre! ¡Onde cabrón! ¡Suscríbete! ¡Everdad! ¡Oh! Diez bolas de pistola y cinco de escopeta Buenos días, señora Esa es la verdad Otra No, pues no lo rompas Si no quieres, no, a huevo no Bueno, a ver, ¿voy por allá? O voy por allá, porque por allá también se puede entrar Voy por allá Me llama mala atención por allá Espero no equivocarme Igual me puedo regresar, no sé El huele es una trampa Pinchina interna Güey, pinche James No mames Del chingazo para un lado ¿Quién chingo me está pegando? Por estar con la enfermera me descuido del pinche bicho Sí No, ese bicho no A ver qué sexy Gracias a ti No, 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 no No, no, no Cien Qué chingada Cargas el chingazo, eh Pinches monstruos, madafuckas ¿Se fijaron que ¿Cómo se llama? El pinche bicho me guió hasta el maniquí Para que me diera el chingazo Ahora no sé si son dos caminos o nomás es un camino O sea Me quedan seis balas ¿Se fijaron que Bueno, gracias 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 ¿Estabas en el James Knight? ¿Por qué hay un tubo ahí, güey? No sé Mira, me pude haber ido por la hamburguesa feliz Pero no Decidí entrar por el tubo ¿Qué es ahí? Es el Bar Nellis, ¿verdad? Sí, güey Ya hasta conozco la pinche ciudad a la perta ¿Por qué hay un tubo ahí, güey? Si, me parece que ¿Qué he escondido ahí o qué? A ver, varita, ¿se a qué lado? Ah, ya el maniquilla, ¿no, güey? Vamos al bar Nelys, todavía no vamos a entrar, vamos a ver si puedo ir acá por la hamburguesa feliz Oh, era culero ¿Hay otra? Ahí está otra Remata, remata, rematala Eso, madre, ¿qué? Oye, ¿tú qué te crees o qué? ¿Qué? 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 No veo nada ni nadie No me has escuchado la pinche radio A ver, esa madre allá afuera Ven, cabrón, ven Tiene tiempo para guacarear También aquel güey Que está ahí parado, nomás como güey Agarra las pinches balas, James No me enojé Pinche limaña Tu jefa Bueno, pues por ahí es donde íbamos a entrar ahorita Lo bueno es que me pasé por el otro lado porque de haber sido para el otro lado no hubiera podido entrar O quién sabe Pero bueno No puedo entrar a la cocina Nada Nada Dije, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Acuérdense hermanos que hay que buscar por todos lados antes de ir a lo más evidente ¿Qué es el Barnellis? ¿Qué es el Barnellis? ¿Qué es el Barnellis? ¿Qué es aquí? No dice qué es Esa madre, mira Esa madre ¡Suscríbete! Mucha música en el bar A ver si esa sí funciona ¿Ya le había puesto la tecla? Hay una inscripción ahí Si realmente crees que qué Ah, ya estoy ciego Bueno, algo así Si de verdad quieres ver a Mary Debes morirte y ya Pero tal vez vayas en algún lugar Que sea diferente Al que está Mary James ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo salir Bueno No se abre la pinche puerta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es tan predecible ya, cabrón ¿Dónde estoy? 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 Cafetería American Buenos días ¿Dónde estoy? 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 Un escopetazo ya aguantó como cinco tubazos Esa es la berta Escuché un teléfono, güey Puntú la lluvia, mira Puntú mary No, eso es malo Para ir en el lugar Me está dando un pinche teléfono, cabrón. Me está dando un pinche teléfono. Yo voy a ver por acá. Es ese, güey. ¿Contestamos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una carta O tal vez seas un tonto Es la continuación de la otra, ok La verdad Suele traicionar a la gente Yo debería saberlo La llave está en el parque A los pies de la mujer que reza La llave inglesa abrirá el portón La llave desatará el abismo Ok Tengo que ir al parque A ver, espérate No, no dice nada La llave inglesa Ah, está la llave inglesa Tenemos que ir al pinche parque La verdad Carta y llave inglesa Bueno, hay tres posibles Salidas al parque Pero pues Bueno Es una pinche gran travesía Cruzar estas pinches calles de noche Si de día Y ahora de noche Ay, ay, ay Rompirá ese vidrio tan grande A por una bebida esotónica Claro que sí James, el recolector Mira, una maquinita ¿Qué dice? Tetris No, dice otra chingadera Que no me alcanzo a leer Dejar Lo que no es Vamos a ir Vamos a ir No, no, no. Bueno, no se ve nada. Bueno, no se ve nada. Creo que es como que coleccionables, ¿no? Uy, si no tuviera la linterna, no mames. Bueno, lo bueno es que se calmaran los pinches enemigos, cabrón. Una patrulla de policía. Bueno, es la escupeta. Bueno. 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 No hay nada, hermanos. No. Tampoco. Ya está abierta, ¿verdad? Ya regresamos esta, ¿verdad? Sí. ¿Revisamos esa combi? Está roto el vidrio. Sí. Bueno, ahora sí vamos a leer. La puerta despertará en la oscuridad se abrirá en la pesadilla. La puerta que se despierta en la oscuridad abriéndose las pesadillas. Bueno, la idea la tengo, ¿verdad? Hijo de su madre. ¡Nos vemos! No mames, escucho como un suspiro Pues guardamos Ni que me cobraban por guardar Llevo un chingo de horas Todo lo que me falta Eye, compa, yo no quiero entrar aquí No se ve ni madres Portón atrancado Atravesa un pinche túnel donde no se ve ni madres De la verga Jota, su madre, ¿qué es esa mamada? Espérate, espérate, no, 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 no No, 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 no Uy, cabrón, espérate Uy, le voy a correr a la verga En el dos no se han nada, güey, los más pasaban En el original Esta es la verga No, 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 no Ahí se ven en la verga Uy, ta chinga, su madre Que levanten el pinche piso, ¿eh? No, ta chinga, no tengo mapa, güey ¿Va a salir directo al parque? Uy, sí, tú, qué creen Caja fuerte Parque Roseware Gato hidráulico Bueno, ya todo esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Aunque esa puerta nunca se abrió Pero bueno Espérenme tantito, banda Aunque estaba viendo Ese de acá Esa puerta línea roja Que está ahí en medio Como que es una puerta Que se debió haber abierto Pero no se abrió Ay, güey De repente se vio mucha luz, ¿verdad? De repente no se ve ni madres ¿Vale? ¿Vale? Yo sabía que iba a venir de aquí de noche Pero no tan pronto Me creí que eran balas Qué chingos es eso Qué chingos es eso No sé por qué juego esto Bueno ya casi llego Buenas tardes No mames Es Mary No mames Es Angela Hey Are you Are you feeling better? This place is different from what I remember I guess things never really stay the same, do they? I guess not I don't I don't think she's here anymore, James Who? My mama She doesn't She doesn't want to see me anymore Why would you think that? Anyway I'm happy to see you Happy to see me? Alive, I mean Oh Yeah I better get going You Still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here Out of where? This town Silent Hill No, it's fine Okay Okay Oh You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I Angela? Are you alright? Angela? No Please You shouldn't be here Angela, it's okay No, 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 no Aunque lo parezca Pero no No, no No está loca Mi paciente La enterró Ahí Yo lo sabía Pero no hice nada Me incomodaba tener una cosa así tan cerca No buscaba la verdad Buscaba tranquilidad También vi esa cosa Escapé Pero la vieja sociedad se selló Nadie se atreve a acercarse a ese lugar Ahora bien Te ofrezco la llave Si aún no quieres detenerte James Rezaré para que el Señor Tenga piedad de tu alma eterna Llave de la sociedad histórica Llave ¿En serio esta es una llave? Su ciudad histórica es acá Esquina superior izquierda Ahí mero Este lugar aunque es tenebroso No hay enemigos Aunque no quiero hablar Tan rápido ¿Qué dijimos que me den aquí al lado? Ice cream Aunque realmente ya vi Todo aquí Pero De igual manera Se verá la tablilla roja Brillar desde aquí Un poco sí Un poco solamente ¿Creen que haya suministros? A pesar de que ya haya venido por aquí No creo Ya están rotas las ventanas No creo que sea ¡Suscríbete! Paquetes Hermanos, no sé si a lo largo del video Estuve muy callado O he estado muy callado O si tuve que hablar en el momento preciso Precisamente Pero, pues bueno Yo siento que hablé cuando debí Y callé cuando callé Cuando debí Cuando debía callar igual Yo también Saben nada Combustibles octan Octan Octantis Octantis Disculpen si muevo la cámara de repente Mucho Es que realmente ya no hay nada Ni nadie ¿Y esa mancha? Mira, ahí hay una isotónica Y acá hay balas Acá hay balas Acá hay otra mancha Se podrán entrar al establecimiento No Hay más vanitas Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Ok, aquí están las manchas Ok, aquí están las amanas Ok, aquí están las amanas ya No se ve ni madres Volorama de pit Volorama de pit Creo que sí se puede entrar Pero bueno Pero bueno Vamos para el Camino normal Es que no me ha dado No me hagan No me hagan No me hagan No se ve niña No me hagan No me hagan No me hagan Yo le ouais Es un boliche Cinco jeringas La Ramona Como de costumbre No sabe nada A pesar de que traigo la linterna todo No veo nada hermanos Voy a ver primero si pueden entrar O a ver que por acá Mira, valetas Va a decir, ¿por qué te estás regresando? Ah, pinche Ramona Es que por ejemplo Acá donde está la rayita Aquí luego luego en la carretera Habían esas escaleras que no subí Pero miren Es que uno quiere abarcar todo hermanos Esta cabrón Por aquí salgo Voy a ver esas escaleras Igual no No abrirán Pero Es que no veo hermanos Es que no se ve nada Ah, está cerrada Bueno No hay que quedarse con la duda ¿Verdad? Bueno, aquí ya entramos a los bolos Y ya todo Sociedad histórica No sé cuánto llevamos de video Pero pues bueno No importa Disculpen esa lucecilla Pichimapa Muy resplandecente Bueno, aquí me muestra Ese de ahí ¿Qué es eso, cabrón? Ahí es donde debo entrar Bueno, está claro que no voy a entrar ahí Bueno, claro que sí, ¿verdad? Pero voy a investigar al final del camino A ver dónde voy O a dónde llego Osito con algo Porque realmente Desde que Encontré la llave inglesa Que ahí se ha La llave inglesa En el parque Roswell Ya casi está llegando al final Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Pero este se voy Nomás ahí tiradillo Con una nota Puedo irme Sin irme Solo puedo irme Si no me voy Cabrón Se me puso la piel De gallina Si no se escuchó Cabrón O sea, ¿por qué no? ¿No se escuchó algo Que había escuchado anteriormente En el juego? Mira, nubes Escuché algo Diferente Ahora A ver a esa madre Mira, acá hay otro A mí qué hicieron esos Ay, cabrón Pinche juego Me Me asusta De repente De repente ¿Dónde estás en No sé si quieres Chingadas sean Y toda noche Buenas noches Información Pues mira Que tú digas aquí Que me informe de algo Pues no, ¿verdad? Aquí estás botiendo A ver, cabrón El cajón Mapas Pero guardar partida Cerrado Interesante Interesante El nuevo reloj El nuevo reloj El nuevo reloj Ah, pues ahí está Pero no tengo Mapans ¿Verdad? Little Barons De Maiden Boyack 1916 Después de que Descendió el Titanic Cuatro años Redwood Redwood Es una marca De cigarros, ¿no? Upsi Lo siento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el güey Mist Day El nuevo día Neblinoso Recordando El día del juicio Día brumoso Rastro del juicio Ese Ya no la rompe Ese tampoco Y aquí falta una pintura Un cuadro Waterfront Landscape Paisaje junto al agua Alan Smith Fechas de nacimiento Y muerte desconocidas Una representación Del área local El estilo indica Que se realizó Alrededor de 1820 Cuando la religión Estaba un poco Poblada Y sin mucha Infraestructura Título desconocido Autor desconocido Del calice Así Yo lo bautizo Mina de carbón Wilts 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 Establecida Alrededor del año 1850 Se mantuvo operativa Hasta comienzos De 1900 La mina Tuvo un rol clave En la Revitalización De Silent Hill Hasta el hospital Brookhaven Este hospital Se edificó En respuesta A la gran plaga Que siguió Una ola De inmigración En la zona En sus comienzos No era más Que una choza Pero fue creciendo Y expandiéndose Hasta convertirse En un establecimiento Médico Muy completo ¿Y ese güey ¿Quién es? Nombre tachado E ilegible Dirección previa Del hospital Brookhaven Vete a la verdad Entre las leyendas locales Tenemos una De la dama De la luz La historia La historia Que una mujer Que fue acusada De brujería Y condenada Como castigo La llevaron A una isla Pequeña En el lago Un pequeño terreno Rocoso Sin comida Ni abrigo El objetivo Era que sufriera Una muerte lenta Y dolorosa Cuando su cuerpo Sucumbiera Ante el hambre Y el frío Lo que la gente Del pueblo No sabía Era que un joven Embelezado Por la mirada De una mujer ¿Qué significa Embelezado? No sé Por la mirada De una mujer Bella y brillante Como una luna De verano Le había jurado Amor eterno Cuando la condenaron Injustamente Según la opinión Del muchacho Él juró Que no la abandonaría Su destino cruel Mientras esperaba Una oportunidad Para fugarse Con su amada Todas las noches Se escapaba Y remaba Por el lago Para llevarle Comida y abrigo Y Cada noche Ella se paraba En la costa Con una vela Encendida Para ayudarlo A encontrar el camino Esta historia Me la sabía Una noche En la que el cielo Estaba increíblemente Despejado Sin un ápice De nubes En el horizonte El joven Se embarcó En su escapada Nocturna Como siempre Miró a la distancia En busca De la luz En la oscuridad Que le indicaría El camino Hacia su amada Pero Esa noche Una luna Brillaba mucho Más que cualquier vela Al ver la luz Reflejada En el agua El joven Se desorientó El remo Y remo Y remo Y siguiendo La luz reflejada Esperando Contra toda lógica Poder alcanzarla Ignoró El dolor De los brazos Y la falta De aliento Abrumado Por la luz Ilusoria Cuando el bote Se volteó El joven Estaba tan cansado Y debilitado Que el remar No pudo Nadar Hacia la costa Debilita Que el joven Estaba tan cansado Y debilitado De remar Que no pudo Nadar Hacia la costa Y así Fue como sucumbió Y se sumergió En aquella tumba De agua Si bien estaba sola La mujer De la isla Jamás Perdió Las esperanzas Cada noche Sigue yendo A la costa Con su vela Encendida Dice la leyenda Que quienes buscaban El amor verdadero Aún pueden ver Luz de la dama En el lago Brillando Para atraer A su amada Si bien la historia Es una metáfora Y una fábula Hasta cierto punto Está Enraizada En una realidad Dado que el área Sufrió Persecuciones religiosas Como la de Triste historia Pero motivadora ¿No? ¿Qué es esto? Salen Hill Fundadores de la Sociedad Histórica Bueno hermanos Creo que hasta aquí Llegamos al día de hoy Fue un largo episodio Como siempre Este Vamos Ahora si que Siendo coherentes Y sinceros Sinceramente Voy a necesitar Muchas agallas Para bajar por aquí Pero pues bueno Hermanos Un placer estar aquí Con ustedes Como siempre Muchos sustos Ya tengo Bastante esto Miren como se escucha Duro bastante esto Nos vemos hasta la próxima Y nada Que tengan Bonita noche Adiós